Voy a remitirme al comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Internacional de Bolivia que aclara que no ha recibido ningún proyecto de convenio en materia de asistencia a América por parte del gobierno argentino habiendo recepcionado una nota verbal de la Embajada de Argentina en La Paz como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio documento transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país De igual manera es necesario precisar que la agenda bilateral consensuada fue revisada en detalle y de forma íntegra en la reunión técnica bilateral boliviana-argentina realizada el 15 de enero de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra no habiendo sido este tema incluido por parte de Argentina El día de ayer, sin embargo el día de ayer, 26 de febrero en reunión sostenida con la Vice Ministra de Relaciones Exteriores el Vice Ministro de Gestión Institucional y Consular el Embajador de la República de Argentina, el señor Normando Álvarez García luego de ofrecer explicaciones por el manejo mediático del tema expresó disculpas al gobierno del Estado Internacional de Bolivia por los inconvenientes ocasionados a la fecha El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Internacional de Bolivia hace conocer que en consecuencia el buen nivel de diálogo y respeto que caracterizan a la relación bilateral entre ambos países se encuentra dispuesto a analizar cualquier propuesta que se plantee en el marco de la práctica diplomática y los mecanismos bilaterales creados para tal efecto Así que es demasiado clara la posición del gobierno boliviano a través de la Cancillería y además de eso se ha manejado muchos medios de comunicación como que si hubiese negado el Estado boliviano la atención recíproca a los argentinos allá en Bolivia lo cual es absolutamente falso este comunicado es absolutamente clara es más, el embajador de Argentina ha pedido disculpas al gobierno boliviano por los inconvenientes mediáticos que se ha ocasionado particularmente en medios de comunicación